hola que tal a todos bienvenidos a este nuevo vídeo espero que se encuentren muy bien hoy quiero mostrarles un programa que nos va a permitir poder recuperar cualquier tipo de archivo que hayas borrado ya sea de forma accidental ya sea porque de pronto formateaste el disco y borraste es un archivo sin querer porque de pronto el disco duro se dañó porque hubo un ataque de virus o incluso porque el sistema operativo no funciona correctamente tuviste que formatear el disco y por consiguiente perdiste todos tus archivos así que voy a mostrarles este programa todo el proceso de recuperación es un programa que tiene una versión gratuita y una versión de pago la diferencia radica en cuanto al tamaño de los archivos que recupera es decir en la versión gratuita podemos recuperar fotografías audios documentos pero si por ejemplo es un archivo muy pesado tendremos que recurrir a la versión de pago de todas formas con la versión gratuita es más que suficiente pero si tú quieres obtener la versión de pago te voy a dejar en la descripción del vídeo un enlace en el cual vas a obtener un 50% de descuento de este programa aquí ya terminó de descargar así que vamos a seguir con el proceso de instalación vamos a decirle que si español a aceptar y se nos abre el asistente de instalación simplemente vamos a darle en siguiente aceptar confirmar siguiente creamos un icono en el escritorio y por último instalar y por último terminar vamos a abrir el programa como administrador y aquí vamos a decirle que sí como pueden darse cuenta la interfaz es completamente sencilla minimalista y lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la partición o incluso la unidad externa puede ser una memoria usb una micro sd donde queremos escanear para recuperar los archivos por ejemplo voy a seleccionar este disco local y vamos a darle en escanear empieza todo el proceso para no alargar este vídeo voy a pausarlo el tiempo en que se demore en escanear por completo el disco duro la partición o una memoria externa pues dependerá del tamaño y por supuesto de la velocidad de lectura en este caso el escaneo rápido ha encontrado 12 archivos y en el escaneo profundo pues va encontrando 30 archivos pero dice que se demora unos 20 minutos más voy a pausarlo y voy a mostrarles lo que ha encontrado tenemos en la parte superior lo que es resultados de escaneo rápido y acá en la parte inferior tenemos un escaneo profundo donde encontramos otras carpetas y otros archivos más si por ejemplo vamos a escaneo rápido entramos a esta carpeta vemos que aquí nos ha recuperado algunos archivos si voy a la partición aquí en disco local y no hay nada pues porque la partición está completamente vacía y se había formateado ahora al hacer el escaneo tengo la posibilidad de recuperar estos archivos si yo quiero recuperarlos todos simplemente lo selecciono pulsando aquí en el nombre o puedes seleccionar uno a uno o puedes seleccionar dependiendo del tipo si pulsas aquí en audio pues te va a hacer una filtración por audio y aquí te los va a ir mostrando por ejemplo en este caso sólo me va a mostrar unas grabaciones si le digo todos los archivos entonces nos muestra todos los vamos a seleccionar y le vamos a dar acá donde dice recuperar seleccionamos por último el lugar donde vamos a guardar esos archivos recuperados vamos a guardarlos aquí en el escritorio una nueva carpeta y vamos a seleccionar la acá le damos en aceptar y listo aquí me lo organiza en una su carpeta donde me muestra la fecha en que se recuperó y el resultado del escaneo rápido en este caso estos archivos si vamos por ejemplo aquí en vista grande podemos visualizarlos en este caso es un documento de excel acá tenemos una imagen que se puede ver completamente el archivo sin problema no está dañado acá tenemos un audio abrimos por ejemplo este documento y como pueden darse cuenta es un documento que se puede visualizar correctamente esa es la forma en cómo puedes recuperar cualquier tipo de archivo ya sea una imagen documentos archivos de audio archivos de vídeo utilizando este programa no olviden que se los dejo en la descripción del vídeo para que lo puedan descargar y si quieren recuperar archivos así bien grandes pueden lo que es comprar una licencia con un 50% de descuento que dejaré en este enlace gracias por ver este vídeo no olvides dejar tu me gusta y de por supuesto suscribirte a este canal para que no te pierdas nuevos programas que estaré publicando hasta pronto